¿Serán salvos todos los hijos e hijas de creyentes verdaderos nacidos de nuevo? No, hermano. No, no serán salvos. Como he copiado la observación de David Duplessis, Dios no tiene nietos, ve. Solamente hijos e hijas, ve. Ellos tendrán que nacer exactamente como sus padres y madres tuvieron que nacer del Espíritu. Eso es lo que hace un hombre una persona nueva, es porque él ha nacido de nuevo, renacido. Su primer nacimiento lo trae a él a la tierra como un hombre natural. Su segundo nacimiento lo trae a él como un hombre espiritual del cielo, ve. Lo cambia su alma, no su conciencia exterior, su ser interior. Sus sentidos él todavía siente y huele y gusta y oye, pero sus partes internas, sus deseos, lo que lo motiva, han sido cambiados para Dios. Ahora recuerde, la única manera que esto pudiera suceder sería esta, así como fue en el tiempo del centurión romano. Pablo le dijo al romano, él y Silas, cuando él quiso sacar su espada y matarse a sí mismo porque Dios había sacudido la cárcel con un terremoto, él dijo, no te hagan ningún mal viendo que todos estamos aquí, levántate. Él quiso saber qué podía hacer. Él dijo, levántate y bautízate, invocando el nombre del Señor Jesús, y tú y tu casa serán salvos. En otras palabras, creen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Ahora, ¿cómo? Si su casa cree de la misma manera que usted cree, ¿ves? Usted ore y encomiende sus hijos a Dios y aferrese a Dios, creyendo que ellos serán salvos. Acabo de pasar la experiencia con mi Rebeca, ¿ves? Solamente la encomendé a Dios. Cuando ella llegó a ser una adolescente, ella se veía con una muchacha cuando fuimos a la primera vez, iba a la casa de una muchacha para tomar lecciones de música, y esa muchacha un día fui ahí, y esa muchacha estaba sentada en el piano tocando rock and roll. Pues eso fue demasiado para mí, así que le dije a ella que ya no fuera allí. Entonces ella me dijo, bien, es el único lugar que tengo para ir a aprender música. Ustedes saben cómo se ponen los adolescentes. Y yo dije, cada hijo tiene que pasar por eso, prácticamente cada uno pasa por esa edad. Ustedes pasaron, yo pasé. Y tenemos que pensar con sus pensamientos. Y unos pocos días después de que su madre la había arrepentido por algo, ella le habló con insolencia. Ahora se no es Rebeca en absoluto. Salió y cerró la puerta con fuerza y casi derrió las cosas de la pared y se fue a la escuela. Ahora, al parecer, yo debería haberme quitado mi cinto, haberla seguido allá afuera en el patio, haberla traído y regreso con el mercado con mi cinto. Pero yo pensé, espere un momento, tengo que pensar con pensamientos de 18 años de edad. Ahora le dije, mamá, me empezó a llorar. Le dije, yo sé que tú has hecho todo lo que puedes hacer. Yo hice todo lo que yo puedo hacer. Ahora, si está afuera nuestro alcance, nuestra mano, nosotros tenemos que tomar el siguiente paso. Como una señora dulcemente escribió el otro día, está aquí en una de estas preguntas. Decía, hermano Branham, usted no es el Mesías, ¿verdad? Yo dije, no, señora. Ella dijo, nosotros creemos que es nuestro pastor, pero usted siempre nos apunta al gran pastor. Yo dije, correcto, correcto. Yo dije, mira, cariño, tienes que escucharme, es difícil para ti hacer esto. Yo soy tu esposo. La gente viene de todas las naciones y los alrededores solo con unas pocas palabras de consejo. Ahora, si tú, yo hablé con ella el otro día y ella me dejó ahí parado. Ahora Becky nunca me hizo eso a mí. Cuando su madre le dijo algo al respecto, ella cerró la puerta con vos. Dijo, ¿esperas que yo esté sentada aquí y que sea como una flor pintada en la pared toda mi vida? ¡Pum! Cerró la puerta con fuerza y se fue. Era el diablo. Yo recuerdo los primeros dos años de su vida y ella lloraba. Íbamos a un restaurante a comer. Yo la paseaba en la calle mientras me daba comida. Luego ella paseaba mientras yo comía. Solo lloraba y lloraba. Y un día allá en Canadá lloró toda la noche. Y yo no podía descansar ni hacer nada. Yo estaba allí. Ahora, y algo me dijo, ese es el diablo perturbando tu ministerio. Yo dije, dame esa niña. Dije, Satanás, en el nombre de Jesucristo, quita tu mano de ella. Ella paró en esos momentos y nunca más lloró. Es la hija más tranquila que yo tengo. Desde esa misma hora, eso se fue. Usted tiene que tener eso en usted antes de que pueda hacerlo. Entonces, cuando ella empezó eso, yo le comía por una hora. Dije, Meda, déjala sola. Yo, esa es mi hija. Le dije, ¿no es mi hija también? Bien. Le dije, si ella estuviera muriendo esta mañana, tuvieras que encomendarla a Dios para su destino eterno. ¿Por qué no la encomendamos a Dios ahora para su viaje terrenal? Y ella dijo, bueno, esa es mi hija. Yo le dije, es mi hija también. Le dije, ahora, ¿puedes quitar tu... Que yo no le diga nada a ella. Yo le dije, no, yo nunca dije eso. Vamos a dejar que regañar. Solamente aconsejar. Ella necesita una amiga y tú eres la única que debe ser su amiga. Tú y yo. Nosotros somos sus padres. Esos muchachos necesitan un amigo. Si ellos tuvieran un madre y una padre que se quedaron en la casa y los cuidaran, en lugar de estar aquí a las cantinas, yendo de aquí para allá toda la noche, cosas así, no tendríamos delincuencia juvenil, ¿ven? Ellos se apartaron de la Biblia, todos iban a la iglesia, hacían juegos de bunco y cosas como esas, ¿ven? Ustedes están tratando de policía como los dominios de Satanás allá en Hollywood. Ustedes nunca pudieran traer a Hollywood a la iglesia. Tienen que... Quiero decir, meter la iglesia a Hollywood. Tienen que traer a Hollywood al terreno de ustedes, ¿ven? No ir a sus dominios. Dejen que ellos vengan aquí. Nosotros sabemos algo de lo cual ellos no saben nada. Así que de allí nos arrodillamos y la encomendamos a Dios. Dije, yo sé que ella tiene 18 años de edad. Nos cumplieron los días. Si hay una muchacha a su edad, pensará acerca de novios. Nosotros la hemos mantenido aquí. Dije, yo no he querido verla casarse. Yo quiero ponerla aquí en la oficina para que haga el trabajo. Yo quiero verla llena con el Espíritu Santo y que viva de esa manera. Y ella, pues, todos queríamos eso. Ella dijo, pues, no podemos hacer eso. Ella no escuchará eso. Yo dije, pero un momento. Vemos todo lo que pudimos. Ahora ponla en la mano de Dios. Comiéndala. Yo dije, entonces, cuando ella haga algo, dice, Becky, amor, la madre no quiere que haga eso, pero yo soy tu amiga. Permanecería a tu lado. Que ella sepa que tú la amas. Ella va a encontrar a alguien que la ame. Que pudiera ser la mujer incorrecta. Yo dije, tú sé la mujer que la ame. Y yo dije, cariño, eso suena algo crudo, pero la gente viene de todas partes y pone citas para entrevistas personales y cosas. Dije, soy tan común. Somos comunes el uno para el otro porque somos esposo y esposa. Pero nunca dejemos que eso suceda. No debes de recordar. Esto es en el nombre del Señor. Así que ella dijo, muy bien. Nos arrodillamos y la encomendamos a Dios. Dijimos que quitamos nuestras manos de ella. Esa tarde ya la que ella dijo, bueno, me imagino que todavía estás diciendo que no voy a ir allá. Me dijo, no, yo nunca dije nada al respecto. Y tú sabes que casi mató a tu papá cuando te escuchó a ella tocando esa música boogie boogie, lo que hayas ido con esa muchacha de ella. Ahora no quiere que tú hagas eso y nosotros no queremos que tú hagas eso. Pero lo acabamos de encomendar al Señor. Quiero que sepas que te amamos. Cualquier cosa que tú hagas, nosotros todavía te amamos. Ella gritó, yo voy a ir de todas maneras. Es muy bien. Y se fue, no, voy a tener la escena lista cuando tú regreses. Ella nunca fue. No, ella nunca fue desde entonces. Mucho tiempo después de eso ella conoció a George. George es un cristiano. Eso arregló el asunto. Ella estaba tratando de decirle a la señora Woods el otro día acercarse. Ella dijo, oh, me porté terriblemente mal. Mi papá y mi mamá encomendar al Señor dijo, horriblemente mal. Eso fue malo para nosotros. No queremos que sea más malo que eso. Déjelo así. Muy bien.